Hasta en un 40% se da la evasión fiscal en México por parte de los contribuyentes, de ahí que la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, Delegación Michoacán, realizaron la invitación a cumplir con su deber principalmente a las empresas, quienes tienden a incurrir en irregularidades. En rueda de prensa, Alberto Guzmán Díaz indicó que a nivel nacional existen 65 millones de contribuyentes activos ante el Sistema de Administración Tributaria, SAT, en donde sobresale que más de la mitad son personas físicas en modo asalariado o por honorarios, y el resto son las personas morales, las cuales son los menores, siendo cercanos a 3 millones de contribuyentes que son las empresas, lo que los hace más fácil de detectar en caso de que cometan alguna irregularidad. Por ello destacó Javier Eliott Olmedo Castillo, presidente de la ANEFAP, que la evasión fiscal es un delito, de ahí que realizó la invitación a cumplir con el deber, en este caso a las personas morales, a quienes vence el 31 de marzo el plazo para hacerlo. Así también indicó que las empresas son las que mayores irregularidades registran al presentar declaraciones anuales falseadas con gastos elevados de deducciones o declaraciones en cero, sin tener en consideración que el SAT es consciente de la emisión de facturas y demás, por lo que al presentar este tipo de errores, serán más factibles de hacerse acreedores a una revisión en donde las sanciones, como multas, actualizaciones o recargos, pueden valer de un 50% hasta un 70% del impuesto que no declaren. Yessica Aguirre, respuesta.